Otra noche más Que no te puedo ver No te puedo tocar Y la ansiedad me va a matar Y tus besos en mi habitación Tus recuerdos causan mi dolor Por más que trato y no te puedo olvidar Ni con alcohol las penas se me van Bebé, me equivoqué Sé que te hice mal, no lo puedo ocultar Soy un idiota, ¿cómo pude dejarte escapar? Bebé, me equivoqué Sé que te hice mal, no lo puedo ocultar Soy un idiota, ¿cómo pude dejarte escapar? Por más que te busco y no tengo ni una pista Dañándome las noches como un masoquista Sentado en mi habitación, soy esclavo del dolor Fijo que estoy bien, pero qué buen actor Tú pides que de ti me aleje y yo no lo quiero hacer Me exiges que te deje y yo quiero volver El actor principal sin su damisela Explícame cómo vivir sin que me duela Por más que trato, mami, no encuentro una salida Por una mentira Acostumbrado a vivir sin tus besos y tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa, ma Tu sonrisa, ma Bebé, perdón Bebé, me equivoqué Sé que te hice mal, no lo puedo ocultar Soy un idiota, ¿cómo pude dejarte escapar? Bebé, yeah, yeah Me equivoqué, yeah, yeah Sé que te hice mal, no lo puedo ocultar Soy un idiota, ¿cómo pude dejarte escapar? Y yo mirando nuestras fotos que me hacen tanto daño No sé cómo fingir Todo es tan extraño, ¿ya qué puedo hacer? Si no te tengo aquí, mujer Te fuiste súper lejos, yo a mí me tocó perder Perderte, te encuentro en mis sueños y no te puedo ver Será por las pastillas o el alcohol que hice y ayer Por más que trato, no te olvido, mami No compagino con cualquiera, esto es muy bipolar Otra noche más Que no te puedo ver No te puedo tocar Y la ansiedad me va a matar Y tus besos en mi habitación Tus recuerdos causan mi dolor Por más que trato y no te puedo olvidar Ni con alcohol las penas se me van Bebé, yeah, yeah Me equivoqué, yeah, yeah Sé que te hice mal No lo puedo ocultar Soy un idiota, ¿cómo pude dejarte escapar? Y yo me he visto Desde que tú no estás ya nada es igual Tenía tanto miedo en perderte Y mira, te perdí Lunatic Music, ma Jonathan Rari Ey, yo, Darío Darío, Darío No hay competencia 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 Gracias.